Y bajo la misma magia que predomina sus manos, es como los oaxaqueños siguen mostrando sus raíces, su cultura, su raza traducida en sus artesanías. Después de un recorrido de 17 kilómetros en carretera, por la ruta de Monte Albán, se ubica Saachila, un pueblito que presume orgulloso sus piezas a la entrada de las casas de los artesanos. Desde la edad de 14 años yo trabajo. Me gusta, no sé, cuando estoy haciendo una pieza, me gusta decorarla mucho, me gusta ponerle muchas cosas, me gusta hacer mi trabajo. Ubicado a tan solo unos kilómetros de la ciudad de Oaxaca, se localiza el poblado de San Antonio Arrasola, sitio en donde los artesanos plasman su maravilloso don en figuras talladas en copal, en coloridos y fantásticos alebrijes. La palabra alebrije viene del argot gitano y fue una palabra que refería a especies fantásticas, inexistentes, dragones con alas, serpientes de dos cabezas, entre muchos otros, pero con un característico multicolor. El alebrije en nosotros es el alma y el espíritu de un pueblo reflejado en las figuras de madera, también algo fantástico, porque con nuestro arte nosotros hemos conquistado gran parte del mundo. Y heredarle a mi hijo algo que a nosotros también nos heredaron para que esto no se pierda, porque al perder esto de los alebrijes, siento que vamos a perder una parte de nuestras raíces, y es parte de nuestra cultura. Arrasola se puede decir que son los hombres y las mujeres del copal. Y de una interminable lista de prodigiosos artesanos, nos encontramos en la población de San Bartolo, Coyotepec, con un ejemplo de vida y tradición. Una persona que sigue viviendo de lo transmitido por sus ancestros. Piezas hechas del material que la región les ofrece, el barro negro. Y esto empezamos a hacerlo aquí con nosotros, con mi papá, que está aquí, mira, ahí está en la foto mi papá, y mi mamá es Doña Rosa, la famosa Doña Rosa, que mucho hablan en todo el mundo de ella. Mira, se quema poco. Con ello fue la innovación. Traerlo del cerro, lo traemos en carreta o lo traemos en un burro. Y entonces lo ponemos en un tanque de agua que está ahí, y entonces lo batimos una tonelada de barro, dilatamos un mes de trabajo para primero batirlo, después colarlo, y se va depositando en otro tanque. Y en ese tanque queda esperando que se evapore el agua, y ya viene como esta, mira. Ese es el procedimiento de preparar el barro. La técnica pues es de sacarle la basura, sacarle las raíces, piedritas. No trae otra cosa. No agregarle ninguna otra cosa, como otros barros que le agregan otras, los van aliando con arena o con silicato, o bueno, otras cosas, pero este no, nada. Es una tierra especial pura. ¡Gracias!